hola que tal bienvenidos a mi cocina italiana hoy día vamos a hacer una tarta hecha en casa de verdad de alta repostería de alta pastelería con fresas chocolate y yogurt de verdad muy 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 rica da chuparse los dedos y en esta preparación vamos a utilizar la mantequilla clarificada si porque nosotros en casa ya la hemos hecho y si usted no sabe cómo se prepara aquí en mi canal puede ver cómo se prepara la mantequilla clarificada y en lugar de la mantequilla clarificada lógicamente puede utilizar aceite de girasol por ejemplo ok pero si utiliza la mantequilla clarificada te quedará espectacular espectacular bueno estás listo estás lista amiguita amiguito lo quiero mucho vamos a ver los ingredientes y comenzamos nuestra preparación necesitamos 300 gramos de harina 300 gramos de fresa la fresa mitad gruesa y mitad pequeña 100 gramos de gota de chocolate puede ser fondante puede ser con leche como quieres 200 gramos de azúcar esencia de vainilla después 125 gramos de yogurt 70 gramos de leche entera 80 gramos de mantequilla clarificada pero la puede sustituir con aceite de girasol o mantequilla tradicional 3 huevos entero y últimos ingredientes la levadura levadura para postre necesitamos 10 gramos comenzamos nuestra preparación adentro de una bulla ponemos la mantequilla clarificada en lugar de la mantequilla clarificada como te he dicho antes puede ponerle aceite de girasol ok luego les añadimos el azúcar y los tres huevos entero comenzamos a batir para obtener una crema una recomendación la mantequilla clarificada tiene que ser a temperatura ambiente y tiene que ser suave porque si no esto trabajo va a ser muy difícil de hacer y no te va a quedar bien la tarta al final de cuando la vamos a hacer entonces mantequilla suave una vez que ya se va a clarificar como puede ver ya cambió un poquito el color el azúcar ya se está derretiendo les añadimos el yogurt esta es una tarta muy fácil de hacer también los niños la pueden hacer o mejor si lo hace usted con tus hijos te va a divertir bastante te va a disfrutar después del yogurt también le añadimos la leche y seguimos batiendo no tenemos que batir mucho una vez que ya todos los ingredientes están unidos así comenzan a hacer un poquito de espuma le vamos a añadir la esencia de vainilla en mi canal encuentra la receta de cómo se prepara la esencia de vainilla en casa si no tiene la esencia de vainilla líquida puede ponerle también este tipo de fundita que son esencia de vainilla en polvo le puede poner esto en lugar de la otra unimos la levadura con la harina y la vamos a mezclar bien como te he dicho de verdad es una tarta que no tiene dificultad para nada una vez que la unimos la vamos a cernir y un poquito a la vez la añadimos a la masa principal mezclamos bien para obtener una masa bien bien perfecta tenemos que unir todos los ingredientes pero no tenemos que mezclar mucho es una tarta que se hace de verdad en cinco minutos ok mira el resultado que necesitamos obtener es esto cuando ya pasaron estos cinco minutos que está toda unida le añadimos la gota de chocolate una recomendación la gota de chocolate tienen que ser fría porque si no son fría la gota de chocolate se pueden derretir y van a dañar la tarta una vez que la ponemos adentro la vamos a mezclar poco 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 solo para que sean perfectamente distribuida adentro de la masa una vez que está así listo comenzamos la preparación el cortar la fresa la pequeñita la hacemos en pedacito pequeñito esta pequeñita la vamos a poner adentro de la masa entonces la vamos a cortar así la gruesa la vamos a cortar en otra manera en esa manera yo no sé cómo se dice este tipo de corte en español en italiano sí pero en español no sé cómo se dice pero mira así tiene que ser porque porque la pequeña adentro de la masa y la gruesa la vamos a poner encima de la tarta ok pero lo vamos a ver ahorita entonces cuando ponemos adentro de la tarta de la masa esta fresa pequeña que sería la mitad entonces 150 gramos mezclamos pero despacio despacio también como cuando estábamos hablando antes del chocolate tienes que mezclar poco porque no tienen que dejar mucha agüita que tienen ponemos un poquito de mantequilla y un poquito de harina en un molde para que la tarta se puede despegar bien una vez que está perfectamente cocinada y ponemos la masa adentro del molde luego con la fresa cortada gruesa le vamos a hacer una decoración en esta manera una decoración importante esa porque va a dar un saborcito particular a nuestra tarta cubrimos la fresa que ponemos encima de la tarta con un poquito de azúcar esto es muy importante porque va a crear un jarabe espectacular pero lo vamos a ver después hablamos de la cocción 180 grados por 45 50 minutos cuando ya pasan los 45 minutos con un palito vamos a hacer la prueba para ver si está perfectamente cocinada si está lista bueno ya la vamos a sacar y nuestra tarta está lista pero todavía le falta una cosita le ponemos encima cuando está caliente aquí dentro del molde un poquito de azúcar micro en palpable porque porque va a darle un glaseo particular y le va a permitir una más larga duración la cubrimos y la dejamos enfriar así cubierta por lo menos por dos horas después espectacular espectacular y ahora mira qué linda es perfecta ahora la vamos a probar pero primero le recuerda suscribirse a mi canal si no lo ha hecho de compartir este vídeo con todos tus amigos y darle un like porque para mí es muy 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 importante mi sitio internet donde encuentra todas mis recetas también está claro todas no sólo esa pero mira la perfección el chocolate no está abajo o arriba está en el centro está en todos los lados la fruta la fresa también en todos los lados mira qué lindo una y el perfume me está llamando la atención y ahorita lo vamos a probar y mi pregunta es sarabuena o no sarabuena la como con las manos así que te puedo decir mi opinión va bien ¿Quién lo ha hecho? ¿De dónde llega? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! Yo me voy a comer esto domingo la mañana ¡Buenas gracias! si, no, no está, pero lo cabire de la telecamera, ¿bueno? sí o no, ok, chau